Y nos vamos con uno de los temitas que le gustaba mucho a Meteopressi, en paz descanse el viejo Ahí va dedicado para él y para la familia Y dice Yo quiero aventar mi tiro, con el negro, con el blanco y con el giro En este corral yo mando, no se metan con lo mío No porque sea de Palenque, van a creer que yo me espanto de un bolido Mi madre no era corriente y mi padre si era fino Traigo la sangre caliente, no me la puedo apagar Anda muy triste la gente, saben que voy a pelear El negro, el blanco y el giro, me las tienen que pagar Voy a escoger un día grande, pa' morirme por las joyas Que yo quiero Me gusta el 2 de noviembre y ayer fue el día primero Cuando el sol vaya bajando, van a oírse cuatro rayos canturreando Y cuando caiga la noche, Dios los estará juzgando Traigo la sangre caliente, no me la puedo apagar Anda contenta la gente, saben que voy a ganar El negro, el blanco y el giro, me las tienen que pagar Hasta ahí nomás, algo de los temas de los Tigres del Norte En la voz de su servidor, Fernando Vergara Hasta ahí nomás, racita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!